Entre jefes de gabinete, analistas, técnicos, secretarios privados y auxiliares, el IPS gastará al mes más de 738 millones de guaraníes con la creación de 90 nuevos cargos. Con esto queda demostrado que la previsional se convirtió en un botín político, afirmó el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica. Y esa es la vieja escuela prevendaria que sustenta este modelo, este sistema, que nos preocupa enormemente a nosotros porque ya venimos manifestando desde hace tiempo que la solución no es repartir cargo ni salario. Y tiene que dejar de ser botín político para ciertos y determinados sectores partidarios y políticos del gobierno que se benefician de la plata del IPS. Para encontrar una solución a este problema, el sindicalista comentó que están trabajando en un proyecto de ley para modificar la carta orgánica del IPS que permita a los trabajadores, empresarios y jubilados, elegir al presidente de la previsional y a sus consejeros, porque son los verdaderos dueños y ya no el presidente de la república, como actualmente ocurre. Si yo voy a ser electo para consejero del IPS en representación de los trabajadores, los trabajadores me tienen que votar a mí. Yo tengo que llevar la representatividad genuina del trabajador y tengo que irme a integrar el consejo, igual los empresarios, los jubilados y parte del gobierno. El gobierno tiene que ser en el consejo del IPS, el gobierno tiene que ser contralor, no tiene que ser el que hace y deshace. El proyecto de modificación de la carta orgánica también plantea que el IPS pueda disponer de sus recursos sin la intervención de ningún otro poder del Estado. No puede ser que el IPS esté pidiendo ampliación presupuestaria a los políticos para usar su plata. No puede ser que el IPS esté pidiendo permiso o la elaboración de una ley para enajenar sus bienes que en estos momentos están siendo inservibles. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para Aves Secolor.